En este momento fue cuando Faker sintió el verdadero terror Es en serio, si no te dieron escalofríos o se te puso la piel chinita con esta escena no tienes corazón wey Ya déjame molirle a gusto pinche molo pendejo Que onda gente como estamos yo soy Morrocrux sean ustedes bienvenidos a este rico y sensual video Si no sabes como se llama simplemente se llama Rico Ay morro nomas vuelves a rico porque ya no sabes que hacer para conseguir mas vista No puto chupame la pija Hace unos dias mientras hacia stream como lo suelo hacer de lunes a viernes muchachos Le comentaba al chat que el ultimo rico que subia a pesar de que no le habia puesto un numero como tal en el titulo Era el rico 96 Y que de alguna manera me hubiera gustado llegar al episodio 100 de esta serie que muchos de ustedes quisieron o quieren Y que le debo tanto Nunca pude lograr llegar a los 100 episodios de rico Igual en estos días me animo a hacer algún nuevo episodio para poder darle un final de broche de oro a esa serie que muchos quisieron Si me siguieras en redes sociales te habrías enterado de todo esto Si hubieras visto mis streams también Pero no lo haces porque ya no me quieres wey Por cierto enlace a mis redes sociales en la descripción Así que aquí estamos muchachos con una misión Llegar al episodio 100 Mientras tanto sean ustedes bienvenidos al episodio numero 97 de Rico Y sin mas preambulos vamonos con la sección WTF Ya se que las preguntas las hacía normalmente al final de la sección WTF Pero en esta ocasión me gustaría preguntarles Que tema del mundial les ha gustado mas hasta el momento Esto es algo totalmente personal Hasta ahora mi top 1 esta Warriors Y al mismo tiempo esta Rise Perros Porque me gusto demasiado el nuevo tema Eh Ignite, Legends Never Die y las demás realmente están en segundo plano para mi Pero yo no soy ustedes así que ustedes compártanme en la caja de comentarios Que tema es su favorito y por qué ¿Por qué esa es la onda Perros? Cállense Cuando le regalas una esquina a una elfa y te dice que no sabría como pagarte No lo se, tu dinos ¿Me dejas el gordito por favor? No, ni se te ocurra tocar a los minions Vamos, no pasa nada, tengo la pasiva del escudo reliquia, se lo roba Ya, no es un GG voy troll, regalo kills en heraldo, open me Ay pinches a veces maricas, como me cagan la madre Excelente partida, agreguen para seguir jugando El vato que dice buena partida, estuvo reñida El vato que dice GG, si tu jefa en bici, ¿dónde se le sube la dificultad a esta madre? Cuando ves al men que estudia, trabaja, hace sus deberes y aún así tiene tiempo de jugar a LOL Eres un fenómeno o algo así Y como cerecita del pastel, el hijo de puta es máster ¿A qué hora? ¿A qué hora hacen todo eso? Si tienes un amigo así, deberías compartirle este video para que se sienta especial el vato Y si no, también comparte este video, güey, no seas culero Ay, se me olvidó comentarles, también hace un chingo de ejercicio, está mamado y tiene una novia buenísima No, hablando en serio, ¿de verdad existirá alguien así? George, ¿quieres ver qué tan grande la tengo? Ay gente, de verdad, estos son de esos memes que no sé cómo comentar Pero me cagan de risa, de verdad Cuando subes de división Pero en las Wait, what? ¿En serio esa era Panchas Kai? Digo, sí se parece, pero... No me consta que sea la de verdad, pero me saqué mucho de onda con esta imagen Güey, encarreas a una woman y le dices que te pase su Facebook, Whatsapp y su Instagram Es lo mínimo que espero Güey, el enemigo no deja de quejarse y decirte que si no puede solo Y que tiene que venir su novio a ayudarte, etcétera, etcétera Lo único que entendí fue, ganquéame, ganquéame y no dejes de gankearme ¿A poco me van a negar que no se siente chido hacer que se enoje un cabrón en una línea cuando lo estás campeando? O tu dúo lo está campeando o el jungla lo está campeando, quien sea Ah, pero no vayas a ser tú el campeado, cabrón, porque si no, tremendo rage que te rifas Cuando vas Rise y tiras la R al next enemigo con todo tu equipo adentro y los enemigos remontan la partida y te empiezan a dar las gracias Esos hijos de puta me aman O en vez que tu amigo bronce 5 de la noche a la mañana ya es oro ¿Quién demonios eres? Somos ya Ay, Dios mío, gente, de verdad, qué pedo Gente, hasta aquí llegamos con la sección WTF, espero que les haya gustado Antes de continuar quisiera invitarlos a que si ustedes son gustosos de venir a acompañarme a saludar, a pasar un buen rato Estoy en stream, estoy en directo, en vivo, como quieran decirle en este momento Enlace en la descripción, no olviden darle like a la página y mostrar notificaciones si ustedes gustan, obviamente, para que no se pierdan ningún nuevo stream Así que ahí los veo, muchachos, muchísimas gracias por estar hasta este momento Muchachos, continuamos con la sección de Yo me la farmeo ¿Qué dijeron, perros? Me voy a tirar tremenda paja en este momento Si quieren ver mucha sabrosura, sigan el grupo de Salve Rico, que por cierto, también está el enlace en la descripción Últimamente, ya saben, YouTube se pone súper eléctrico con las cosas que uno pone en los videos Así que no nos vamos a arriesgar, muchachos ¿Quieren ver sabrosura? Sigan el grupo de Salve Rico ¡Los veo en el stream!